...tras la buena acogida y los buenos resultados del taller de iniciación a la radio... ...que realizamos unos meses... ...a través de la Concejalía de Cohesión Social y Juventud... ...del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...vamos a poner en marcha el nivel 2 del taller de radio... ...este nivel 2 está destinado a aquellas personas que ya... ...habiendo realizado el nivel 1... ...o personas que ya tienen ciertos conocimientos de la radio... ...pues quieren avanzar más y quieren perfeccionar más en diversas técnicas... ...por ejemplo, vamos a perfeccionar técnicas de locución informativa y publicitaria... ...vamos a elaborar guiones radiofónicos... ...vamos a elaborar indicativos, promociones, cuñas... ...realizaremos boletines informativos, entrevistas, crónicas... ...vamos a confeccionar ya programas de radio con sus diferentes secciones... ...y todo esto en este segundo nivel lo vamos a emitir... ...lo vamos a emitir online y por eso vamos a cuidar mucho la locución... ...vamos a hacer mucho hincapié en la locución por un lado... ...y también en la técnica y el desarrollo de los guiones y los programas... ...por eso les invito a que se acerquen a la radio... ...aquellas personas que ya la conozcan... ...y que quieran perfeccionar este tipo de técnicas.